Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy 360 analizará el anuncio oficial de Nicolás Maduro de ofrecer asilo al espía estadounidense Edward Snowden y también la reciente cumbre de emergencia de la Unión Suramericana de Naciones, UNASUR, donde se llegó a la conclusión de que España, Francia, Italia y Portugal deben pedirle disculpas públicas por negar el tránsito aéreo al avión de Evo Morales este martes. El gobierno de Bolivia ha denunciado que la decisión de negar el tránsito al avión presidencial se debe a la sospecha de que viajaba a bordo el ex técnico de la CIA Edward Snowden, reclamado por Estados Unidos, y culpan a la Casa Blanca de estar de todo. ¿Deberán pedir perdón a Evo Morales en los países europeos? ¿Y qué pasará también con Venezuela y con Nicaragua ahora que han ofrecido darle asilo a Edward Snowden? Tema de debate esta noche en 360. Y en nuestro segundo bloque hablaremos del caos en el que está asumido Egipto luego del golpe militar contra el presidente Mohamed Mursi. Ahora se habla de decenas de muertos y cientos de heridos que para salir del tema de marcha, sobre todo en la ciudad del Cairo, a favor del derrocado mandatario. Violentos enfrentamientos entre partidarios y adversarios de Mursi estallaron este viernes por la tarde en los alrededores de la Plaza Tahir en el Cairo. ¿Qué ocurre en Egipto y cómo afecta al mundo todo lo que está ocurriendo en la tierra de los faraones? ¿Qué tan cierto también es que los islamistas están detrás de esta nueva revuelta y están en peligro? Vamos a debatirlo con nuestros invitados y no se muevan que ya en segundos den la bienvenida a todos ellos. Y qué placer dar la bienvenida esta noche a 360 a Manfred Boutov, a Filipe Bolón, a Miguel Benito y a Julián Zapata. Señores, qué gustos tenerlos este viernes internacional aquí en esta mesa. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Bueno, Miguel, vámonos con lo último que acaba de pasar. Vimos a Yofrana lanzando el último minuto. Edward Snowden no tenía dónde asilarse y ahora tiene dos países. ¿Cómo lo vio usted? No, sigue sin tenerlo. Hasta que no llegue a Venezuela o Nicaragua no puede pedirse el derecho de asilo. O sea, que se demuestra que en toda esta gran comedia, este gran teatro que es el asunto Snowden, a nadie le interesa el derecho internacional. Porque aquí tenemos a Nicolás Maduro pasándose por el Arco del Triunfo y, por supuesto, también a Ortega. Solo uno puede ofrecerlo. Uno puede llegar y se ve que se lo pese. Uno tiene que llegar a un territorio, es decir, el único sitio donde Snowden puede pedir asilo ahora mismo es Rusia. Y en Rusia ya lo ha negociado. Vladimir Putin le ponía una curiosa condición, que era que tenía que dejar de filtrar y de negociar con esa información que él tenía. Snowden no aceptó esa condición, por tanto, retiró su solicitud de asilo. Y le toca esperar en el limbo del aeropuerto sin pasaporte, porque esa es otra, a ver en qué avión y quién le da un pasaporte. Van dos semanas, van dos semanas en esa tétrica situación. Filipe, bienvenido. ¿Usted cómo lo ve? No, igual, es decir, que son países que están dando en este momento consejos a otros y son incapaces de respetar el derecho internacional. Lo que pasa, bueno, este señor, ¿qué es? Es a la vez un héroe y a la vez un traidor. Entonces, están aceptando a un traidor en su país. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Podemos interpretarlo. Lo que pasa en este momento, si es un limbo, ¿cómo va a poder salir? Legalmente, imposible. ¿No? Sí, pero legalmente no. Entonces, sería un país que va a hacer una estafa diplomática y esconderlo. Puede ser el caso de Evo, vamos a hablar de quién puede ser que ya salió. Entonces, no sabemos. Pero el problema en este momento es que ese limbo justamente jurídico, diplomático... ¿Ustedes esperaban en algún momento que, digamos, Banfred, que le diera el asilo, que se le ofreciera directamente Nicolás Maduro? ¿Eso estaba en la agenda? No, o sea, lo que pasa es que el señor se volvió primero una papa caliente para todo el mundo que nadie quiere recibir. Van 27 países y no lo quieren recibir. Y el punto dos, y es lo importante, es... El señor Maduro y el señor... Daniel Azur están jugando a legitimarse internamente con el señor Snowden. Porque ya en Rusia ni Putin lo quiere recibir porque no quiere tenerlo ahí. Es un problema. Y si es un problema para Rusia, que es una potencia, ¿para qué no va a querer recibir en otro sitio? Métese en más libros que ya tiene Chávez, que ya lo que tiene Maduro. Veamos de nuevo lo que dijo Nicolás Maduro hace unos minutos. He decidido ofrecerle asilo humanitario al joven estadounidense, Edward Snowden, para que en la patria de Bolívar y de Chávez pueda venir a vivir de la persecución imperial norteamericana. Y hoy día de la independencia, compatriotas de las fuerzas armadas, sepan ustedes, que para ser independiente hay que sentirlo. Pero no solo sentirlo, sino ejercer la independencia y la soberanía. Julián, esas son las declaraciones del presidente de Venezuela. Si decide, si logra ir, solo tiene que llevar harina pán y papel higiénico. Eso es lo único. Allá, en Venezuela, todo el mal lo va a encontrar. Populismo, ¿sabes? Pero el resto, eso sí no tiene que llevar. El gobierno va a tener que llevar de Moscú. ¿Cómo ve usted la situación? Bueno, el tema es que este mes de julio es complicado. De muchas celebran las independencias, complican a las personas a meditar en su libertad. Y es un héroe, como dice Philip, es un héroe sin lugar a dudas. Pero hay una cosa para meditarla importante. El 4 de julio de la independencia de Estados Unidos, viene la Revolución Francesa, hoy el Día Nacional de Venezuela. Y bueno, y en mismo Egipto, el 23 de julio. Pero algo interesante, es increíble que una potencia económica y una gran civilización como la europea, es evidentemente muy fuerte políticamente, muy fuerte económicamente, si es que algo le queda de eso. Pero se demostró que es un enano político y un enano diplomático. ¿Eso tiene que ser equivocado? No, no, espera, espera. Y está demostrado que esa Europa está secuestrada por Estados Unidos. Está demasiado débil, tan débil es que no tienen... Siendo una nueva europea, que ayudó a crear desde Napoleón para acá a Europa, No, 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 no estoy de acuerdo. El problema es que hay una sospecha. Lleva un avión sospechoso, no sabemos lo que puede tener, entonces estamos en época donde está pasando mucho de terrorismo y otras cosas, entonces Francia tenía que cuidarse en salud. ¿Portugal también? ¿España también? Sí, pero Ecuador hizo lo mismo, hizo lo mismo con Portofirio Lobo en el 2010. Suiza hizo lo mismo también con Saddam Hussein. Grecia hizo lo mismo con Macedonia. No es la primera vez que está pasando. Hay una sospecha, hay que estar a la respuesta. A ver, un momento. El problema sería saber si realmente fue Estados Unidos que les pidió de hacer esto o Francia dijo, si es peligroso, preferimos no. Un momento, un momento. Esto no puede ser un montaje, y no digo un montaje desde Estados Unidos, sino un montaje desde el propio Evo Morales. Les voy a dar argumentos, ustedes me dirán si sí o si no. Miren, el avión en el que volaba el señor Evo Morales, no es cualquier avión, solo es un avioncito. Es un avión de alta gama, ejecutivo, un Dassault Falcon 9. Se lo regaló, se lo regaló Chávez a... Y regalaron un muy buen avión ejecutivo, de la más alto nivel. ¿Usted sabe cuánto es la capacidad de la autonomía de vuelo de ese avión? Sí, son más de 10, 12 horas. Mire, son 7,400 kilómetros. ¿Sabe cuál es la distancia usted entre Moscú y Nueva York? 7,200 kilómetros. Ese avión tiene autonomía de vuelo desde que despega de Moscú de volar directo a Nueva York. Es decir, puede volar directo a Miami o puede volar directo a La Habana. A mí me causó curiosidad leyendo un artículo de la BBC que dice lo siguiente. El avión tiene autonomía de 7,400. Apenas le alcanzaría para salir de Europa y cruzar el Atlántico. ¿Y qué es lo que necesitaba Evo Morales? Salir de Europa y cruzar el Atlántico. No necesitaba nada más. Entonces, veámoslo en perspectiva. ¿Ustedes se creen el cuento de que este señor despega de Moscú con un avión tanqueado y va a tener que parar en Canarias o parar en Italia o parar en Portugal a volver a tanquear? Bueno, ¿eso se lo cree alguien? No es exactamente necesario, pero tampoco es exactamente necesario aguantar todo el tanqueo y volárselo. Entonces, a veces, mejor precaverse que tener algún problema durante el vuelo, entonces si gastas más combustible y te quedas sin combustible. No, el problema no era ese. El problema es que fue un mal manejo diplomático por parte de los gobiernos europeos. Esto tiene una solución muy fácil y muy clara. Una llamada canciller a canciller o presidente a presidente del ministro Margallo, por ejemplo, a Choquehuanca, diciéndole, ¿me garantizo usted que no está Edward Snowden? Porque hay una información que nos dice... Miguel, pero hay una cosa que estamos saltando en todo el tema. Bueno, también... Sí, simplemente. Porque también le advierto que si el señor Edward Snowden se baja de ese avión, no lo voy a dejar poner un pin en eso, lo voy a montar en un avión a Estados Unidos, en dos señores... Hay un tema de inmunidad, hay un tema de inmunidad, y es innegable que se tiene que respetar la inmunidad. No, no, pero espera, comienzo internacional. Hay un tema que estamos saltando y que desde que vi la noticia y todo lo que apareció es uno, y es en quién daba Evo Morales en Rusia, y estaba en una reunión de gas. Y ustedes, que son aquellos europeos, saben perfectamente el problema que tiene Rusia y el gas en los inviernos en Europa, que son extremadamente rígidos. Pues cuesta el chorro. Y Rusia, cada que se ha querido, les ha cerrado las llaves de gas. Punto uno. Punto dos. Evo Morales, cuando llegó al poder, el primer choque que tuvo fue con la empresa española de gas, YPF. Y lo sigue teniendo. Punto dos. Y lo siguiente. Para mí, esto es un mensaje más de Europa, usando a un payaso, o un títere en este momento, que era Evo Morales lanzando un mensaje a Rusia en una cosa geopolítica. Pero acá hay un tema. No se puede desconocer que el señor es un presidente soberano. Su avión tiene inmunidad. Evo Morales está diciendo que con el país que más resentido está, es con España. Porque el embajador de España, en Austria, trató de entrar al avión. A revisar si Edward Snowden estaba en el avión. Eso evidentemente molesta a cualquiera. La gran pregunta es, a ver, vuelvo al inicio. ¿Este señor iba a salir con el avión medio tanqueado? ¿Con un cuarto de gasolina? No, no, no. Ustedes esperen. Ustedes esperen. Ustedes no le dan aterrizaje. Ustedes no le dan aterrizaje. Ustedes no le dan aterrizaje. ¿Ustedes no le dan aterrizaje? No, no, no. Eso es una... Porque además dijo que Francia puso su vida en peligro porque tuvo que ir a media hora. No freguen. Entonces, eso es un show. Es un show totalmente. Yo estoy de acuerdo. Pero es un show que puede terminar en esto, justificando eso. No, no, no. Pero si usted dijiste, yo estoy de acuerdo con Manfred sobre algo. Es decir, que también no es tanto de seguir y arrollarse frente a Estados Unidos. Es un mensaje de Europa. Es un mensaje de Europa, de la visita de Bolivia justamente a Rusia. El caso del gas es tremendo para países como Alemania, para Europa del Oeste. Pero entonces, en este momento ya es la negociación que se está haciendo. Pero el hecho de vida y muerte es totalmente estúpido. No es la primera vez que se hizo que el canciller español quería entrar en avión. Puede pedirle entrar, pero no lo dejaron entrar. Entonces, eso uno puede pedir. En caso de seguridad, la parte diplomática tiene... ¿Cómo se llama? En caso de riesgos, uno puede negar el acceso. Entonces, negarlo... Bueno, pero aquí hay inmunidad. Mire, vamos a... No, pero inmunidad a condición que no haya atento a la seguridad. A ver, el tema es el siguiente. Hay varios puntos que han tocado aquí. El poder del gas, que es un poder mundial, por eso están atacando a Siria para quitar el gas que tiene el Mediterráneo Sirio. Es cierto que el gas... Pero peor si lo atacan por eso, porque Rusia, ese tigre y ese oso poderoso, tiene más facturas que cobrarle al mundo. Y va a hacer más alianzas con estos países, que le quieren dar asilo a este señor. Pero es que no se necesita por lenta financiera. Ahora, el problema es que cada vez va a estar más fuerte América Latina y cada vez va a estar más débil políticamente y diplomáticamente Europa. Entonces, lo que ha hecho Europa es un acto de debilidad terrible. Está en un laberinto que no sabe cómo utilizarlo, con una falencia terrible de políticos, de estadistas. ¿Detrás de eso está Washington? Es evidente que sí. John Kerry y la Casa Blanca es un tío. Washington ha secuestrado a Europa allá. Eso lo ha secuestrado políticos. Vamos a los primeros pasos y ya regresamos. Si fuera necesario, cerrar la embajada de Estados Unidos en Bolivia. No necesitamos embajada de Estados Unidos. No necesitamos sobre texto de cooperación, de relación diplomática, que vengan a conspirarnos desde adentro, desde afuera. Ya se va a USAID, se ha ido el embajador de Estados Unidos, se ha ido la DEA de Estados Unidos. Seguramente hay CIA infiltrados por aquí y por allá para hacer espiuraje. Ojalá haya mayor madurez. A mí no me temblaría la mano de cerrar para cerrar la embajada de Estados Unidos. Tenemos dignidad, tenemos soberanía. Sin Estados Unidos estamos mejor políticamente, democráticamente. Regresamos al 360. Señor Nicolás Maduro, acaba de ofrecer a Sirio Escuchamos, a Evo Morales, presidente de Bolivia. Han convocado en la paz a los embajadores de Francia, Italia, España y Portugal para dar explicaciones. Hay un tema curioso. Cuando estuvo Enrique Capriles en Bogotá, al señor Nicolás Maduro no le gustó absolutamente para nada que el presidente Santos lo hubiera recibido. Y armó un escándalo. Y esto es lo peor que pueden hacer. Están atentando contra el gobierno de Venezuela. Y esos, mejor dicho, están comprando a jets y los van a poner en una base militar desde Colombia y nos van a atacar y no sé qué. Aquí le están dando asilo a un señor que para los Estados Unidos es considerado un traidor. Sí, es un traidor. Bueno, entonces, la moneda es variante, ¿no es cierto? La moneda es muy variante. Por eso decíamos que el derecho es aquí un escudo que la gente utiliza para defender su interés. En este sentido, los países del ALBA, UNASUR, quieren reforzar este discurso contrahegemónico, antiimperialista que vienen utilizando en una situación que algunos presidentes de cierta debilidad, de ciertos problemas, y utilizan este tipo de cosas. Pero, antes decía Julián, Estados Unidos ha, de algún modo, se ha secuestrado a Europa. Bueno, parece ser que se había secuestrado a Rafael Correa, que dijo que cometió un gran error dejándole un pasaporte para que Snowden llegase a Moscú. Pero es este incidente el que de repente reactiva ese discurso sobre el asilo. ¿Esto le sirve a Maduro? ¿Esto le sirve a Anel Ortega? No, internamente le sirve. Y lo digamos, pues la gente ve cuando el imperialismo intenta evocar a la figura de Hugo Chávez. Pero eso es meterse en un problema muy... No sé si recuerdan el caso de Ames, ese espía que sacó información, la mandaba por correto. El caso de espías en Estados Unidos, eso es muy delicado, muy complicado. Y eso es peor, eso es unas cosas delicadas, meterse con una potencia. Aquí se ha visto que Estados Unidos ha manejado una diplomacia fuerte. Es decir, ha advertido y ha dicho y ha llamado y ha presionado para que no reciban a Edward Snowden. Muchos se preguntan si lo que se necesitaba para darle el asilo era una justificación de fondo. Pero en el fondo es que a Edward Snowden no le cabe la figura del asilo. El delito de tradición es delito común. Por tanto, está fuera de la figura del asilo. Por eso cuando algunos países se dicen... Pero entonces Julian Assange es asilado. Claro, pero es el mismo caso. Es un delito común y culpado porque el derecho al asilo deja de ser, igual que las convenciones diplomáticas, en todo este incidente, tanto porque España, Francia, Italia y Portugal violan una convención diplomática, como porque Ecuador, Bolivia y los países de Alba violan las convenciones diplomáticas y un derecho, que es el de asilo, queda convertido en un capricho. Es un capricho presidencial. ¿Usted no ve a Edward Snowden en Venezuela? No, es un peligro para Venezuela. Es un peligro para Venezuela porque va a ser circular en formación. ¿De retórica realidad son dos cosas? Porque Estados Unidos está presionando mucho para dar un ejemplo a sus personas espías. Es un héroe mundial en momentos en que las potencias están en ridículo. Y algo muy interesante, mientras Olada Sáenz desnudó, empelotó a Estados Unidos en su sistema de seguridad contra estos Wikileaks, este señor le hace una disección ya a ese cuerpo que es el espionaje. Y claro, en ese orden de idea, los pueblos se sienten que tienen un garante de poner al desnudo. No, pero... Hago abogado del diablo. Hago abogado del diablo. ¿Quién no sabe que los Estados Unidos hacen lo que están haciendo? Pero el garante... Todos los Estados espían. No, no, no. En los acuerdos bilaterales que se está firmando entre Estados Unidos y Europa en este momento, están chuzados desde hace meses. Se sabe la posición de cada uno. O sea, Francia chusa, Estados Unidos chusa. Israel chusa Irán. China chusa Estados Unidos. No, chusa y modifica las centrales. Es peor. Es decir, que después del virus... Pero... La CIA que espía al mundo, luego el Mossad espía a la CIA y ahora el Mossad lo está espiando el Jezbo. Todos espían, ¿no es cierto? De hecho, todos los países espían. Pero aquí traicionó, aquí traicionó. El problema es que aquí es una traición. Assange, para mí es un héroe, porque Assange justamente nunca había firmado un convenio que no iba a hacer. Lo que puso es... Pero Assange tiene una franquicia, se llama Wikileaks. ¿Y qué está detrás? Yo les pregunto, ¿quién está detrás? Y ahí, el señor Snowden. Si nos metiéramos en quién es el héroe, no es Assange. Sería el soldado Manning que está siendo juzgado. Y de hecho, si Snowden tuviese una verdadera preocupación por los derechos civiles, las libertades, se hubiera quedado a ser juzgado en Estados Unidos. Donde una parte importantísima de la opinión pública lo hubiera apoyado. Porque el tema de libertad individual y violación de las comunidades es básico. Él ha pedido garantías. De hecho, ha pedido garantías para estar... Pero es sobre el haber firmado contratos de confidencialidad y todo lo que... Es que el favor de que le ha violado una serie de contratos y que es culpable de eso. Pero si quiere dar un ejemplo y defender las libertades... Perfecto, ¿qué desea llegar? Veamos declaraciones de justamente el presidente Rafael Correa en la cumbre de emergencia en UNASUR. Ahora resulta que el malvado, ese joven de 29 años, quedó el esnudo. Y los países que cometieron los salidos, le recibieron de Mochila a Rusia o de aceptar su solicitud, de aceptar, de aceptar su solicitud de asilo. Ya va, compañeros. El asilo es un derecho humano, estipulado en la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El asilo es una promoción ciudadana, un dado, contemplado en la Carta de Naciones Unidas. Esas son las declaraciones del presidente Rafael Correa. Punto uno. UNASUR, y es una pregunta que es una entidad tropical, exótica. Colombia no sé mucho qué hace ahí metida en esa cumbre tropical y exótica. Y eso es una respuesta extraña para legitimarse ahí internamente. Y esto lo que estoy haciendo es Europa... Saquemos el tema de Snowden, que siempre son piedras, o Assange, o Snowden, son piedras coyunturales. Aquí lo que hay de fondo es Europa cómo quiere tener nuevamente influencia sobre América Latina. Y cómo quieren sacar a Rusia la influencia que tiene América Latina. Eso, digamos, es el tema de fondo. Y China. El problema aquí, ¿qué pasó? Es decir, que una persona que justamente traiciona a su propio Estado, ¿habría sido lo mismo en Venezuela? ¿Lo dejarían? ¿Así? ¿Suelto? ¿Lo aceptarían? Pero si es que el señor que le estaba... ¿Es traicionado? Ahí están las declaraciones, por eso vimos las declaraciones del presidente Rafael Correa. Es absurdo. Este señor acaba de sacar una ley de comunicaciones que lo que hace es ponerle mordaza a la prensa. Exacto. Este señor ha demandado periodistas, ha tratado de ser un medio de comunicaciones. Es demagogía, es demagogía, es demagogía, es demagogía. Pero aquí hay un imaginario distinto para el mundo. Aquí se agredió a un líder, a un presidente que a su vez es un líder indígena. Y resulta que aquí lo que estamos viendo es la repetición de las películas... Pero no vamos a sacar el indigenismo aquí, no vamos a sacar el indigenismo. Pero aquí están persiguiendo a indígenas. No, no, no. Es un tema de prejuicio. No, 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 no. No, no, no. No hay una demagogía. No hay una demagogía justificación a un pueblo multicultural que lo consideran inferior y pequeño. No, 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 no. No, no, no. Este es el problema de las viejas supremacías raciales europeas y culturales europeas. No, eso ya cambió. Pero Europa está muriendo. Es más, Hegel, el gran filósofo, uno de los grandes filósofos de la historia en el siglo XIX, decía que Europa en el siglo XX será un museo. Tal vez se equivocó en el siglo. Pero lo que estamos viendo es un enano político y diplomático. Pero se lo hubiera. No, 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 no. Aquí no hay tema. Si hubo un prejuicio cultural, hay un problema de desprezo a los pueblos indígenas. No, no es el tema indigenismo. Hay un tema respecto... O sea, lo que sí hay es evidentemente un irrespeto porque se viola una convención diplomática. Ahí sí, el presidente tiene inmunidad. Perfecto. Pero Ecuador hizo lo mismo en el 2010. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Que los países que ahora salen... Miguel, los están sin intereses. Corea, Corea lo hizo en el domino. Pero precisamente el derecho diplomático, el derecho consular, sirve para esas desconfianzas... Sirve cuando es necesario. No, pero sirve para esa desconfianza que hay entre países manejarla de algún determinado momento. Por eso digo que la manera... Miguel, usted es muy idealista con el diplomático y todo. Es llamar al presidente y decirle, ¿a qué no está? No. Y como usted, lo ponga en un avión para Estados Unidos, punto. No, pero recordamos algo. Pero Francia pidió disculpas, como Corea lo hizo en el 2010. Entonces, el resto es demagogía. Lo que usted está diciendo aquí es pura demagogía. Unar Sur está utilizando esto a nivel populismo para contraer el imperialismo. Aquí, yo creo que el tema del gas fue más importante que justamente la llamada de Estados Unidos. Aquí hay más declaraciones. Veamos más declaraciones sobre el tema. Mire, yo puedo operar con los datos que me dan. ¿Quién tiene que...? ¿Y estaban claros esos datos? Me dijeron que estaban claros. ¿De que estaba adentro o de que no? De que estaba adentro. Y la reacción de todos los países de Europa que tomaron medidas acertadas o desacertadas fue en función de que la información que se había transmitido es que eso se iba a producir. Yo no puedo verificar si eso es verdad o no es verdad en el momento que me lo dicen. Hay que operar de forma inmediata y realmente nos hubiésemos encontrado con un conflicto importante. Es decir, en ningún caso podíamos, ya que me habla usted de Estados Unidos, acceder a detenerlo y reenviarlo a Estados Unidos. España es un Estado de derecho. Y si hubiese tenido que sustanciar primero la concesión del asilo o no, y en el supuesto de que se hubiese denegado el asilo o no, hubiésemos tenido que tramitar por otro procedimiento jurídico la extradición o no de acuerdo con el tratado que nos vincula con Estados Unidos. ¿Por qué España tiene convenio de extradición con Estados Unidos? Claro, claro. Bueno, ahí está hablando la cabeza de la diplomacia española. Y los argumentos son muy claros. Es decir, esto no es un invento. Miren, pongámoslo en otro contexto. Países firmantes de la OTAN. ¿Hay acuerdos? ¿Hay acuerdos? Usted le dice, aquí hay un señor que entregó una información vital de este país. ¿Usted le va a permitir el tránsito por ese país? ¿Y si hay un rumor de que el señor va en ese avión? No lo dejan. Si vamos a trajarlo. Si vamos a la cumbre del gas, el señor Evo Morales en la cumbre del gas que ustedes mencionan en Moscú, dijo que estudiaría la posibilidad de darle un asilo a Edward Snowden. Ese es el tipo de declaraciones que alimenta la sospecha y ese tipo de juegos en el cual Evo dice, yo lo pensaría. Pero si usted no tiene que decir nada. No, juega suyo. Si lo va a hacer, no lo dice. Está jugando suyo. Y hasta que no llegue el señor a Bolivia y le diga, quiero asilo, usted no tiene nada que decir en este caso. Se está metiendo de gratis. Pero es que le estás pidiendo mucho a estos presidentes que son boquiflojos y no saben dónde están parados. Y se pararon en un sitio de complicaciones. Ahora, un tema aquí con el indigenismo. El indigenismo no es el problema, Julián. Para nada. Esto no es el problema del indigenismo ni del culturalismo. Estos son intereses de geopolítica, no de que la ética ni que la moral. Los estados tienen intereses. ¿Ustedes ven al gobierno, a los gobiernos europeos, a Portugal, ven a Italia, ven a España, ven a Francia, no pidiendo unas disculpas por el tema aéreo, sino pidiendo disculpas formales? Francia lo hizo. No, me refiero. Presidente, nos sentimos mucho. ¿Ustedes lo ven en esa condición? Tocara. Si todo el mundo sigue las reglas del juego, debería llegar a eso. Debería ser. Es decir, ahora Bolivia debería empezar medidas de retorsión. Llama a los embajados a consultas. A consultas, a consultas, a consultas, a consultas, a consultas, acertar una serie de quejas, una queja formal de UNASUR, quizás llevarlo a Naciones Unidas, ya digo, todo el tipo de medidas de retorsión, que son medidas inamistosas, pero no ilegales, y finalmente, pues, llegar a ese tipo de conclusiones. Se están presentando tantos incidentes entre América Latina, estas nuevas revoluciones, y el viejo continente, y los viejos imperios, que está muy cerca la ruptura de las relaciones de América Latina y de muchos países con países de Europa. No, 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 Julián. Son presidentes de la guerra. ¿En serio? No, no. Se está muy cerca de eso porque cada vez Europa ha demostrado que es muy débil, y por supuesto, Estados Unidos demuestra que es de la cualquiera. Estados Unidos solo respeta a los que consideran que son fuertes, pero resulta que un enano, aparentemente, como Ecuador, ha demostrado que tiene mucho carácter, y un pueblo indígena ha demostrado que tiene carácter. Las potas no están acostumbradas a enfrentar pueblos de carácter, y ellos van a morir. Van a morir porque tanto la Biblia como el Corán tiene una sentencia fuerte. Es de la arrogancia viene la caída. No comparto. No comparto. Debe conclusiones. Rápidamente, 20 segundos. Uno, esto es un incidente que usaron a Snowden, pero es un incidente diplomático para lanzarse mensajes geopolíticos. Esto es lo que yo veo desde el principio, lo que dije. Es un mensaje de Europa a Rusia y la influencia que tiene sobre América Latina. Sí, igual, y el problema es que en este momento hay unos presidentes que son bocones, que hablan más de la cuenta, que hablan con pájaros. Entonces, eso viene a ser problema. No se trata de un problema con indígenas, porque en el respeto de los pueblos, aquí el presidente Evo Morales no fue muy claro, y después se puso como un victimario. Entonces, me parece absurdo. Francia dice y hace disculpas. Debes conclusiones. Si hay un garante del tema de Snowden como héroe, no. El garante de que no haya chuzadas, de que no haya... Es la ciudadanía estadounidense y los gobiernos que han sido chuzados demandando. Y obligando finalmente a que la Comunicor de Constitución estadounidense dé una sentencia al respecto. Diga que es permitido, ¿no? Y desmonte. Vamos a la pausa, porque regreso vamos a hablar del otro tema internacional que está ocupando toda la agenda en el mundo, Egipto. ¿Qué está pasando en Egipto? El golpe de Estado y, por supuesto, la hermandad musulmana. Ya regresamos. Regresamos a 360 grados y ahora vamos a hablar de Egipto. La noticia internacional en el mundo está en Egipto. Julián, mire, golpe de Estado. Golpe de Estado, un presidente elegido democráticamente, que ganó las elecciones limpiamente, pero que pertenece a la hermandad musulmana. ¿Es un peligro? ¿Y por eso lo derrocaron? ¿O cuáles son las razones? Mire, el tema es muy delicado. Yo soy un demócrata y un definidor del Estado de Derecho. No me gustan los golpes de Estado. No importa de qué ideología sea, hasta atea o religiosa o liberal o lo que sea. Pero sí hay algo muy triste. Yo pensaba que Mursi iba a estar a la altura de una versión nueva de un Islam político renovado, moderno, abierto. Pero resulta que se enfrascó en un debate, el viejo debate de la hermandad musulmana que tiene 80 años. Y fuera de esto, se dejó contaminar de un problema grave de los salafistas y guajabíes que ejercen mucha presión en el mundo, en Qatar, en la guerra saudita y, por supuesto, en Egipto. Y quedó atrapado y se ahogó. ¿Y cuál es el gran problema de todo esto? El gran mensaje que deja todo esto es muy triste porque resulta que la hermandad musulmana es un factor real de poder muy fuerte en el mundo musulmán-arabe y, por supuesto, en Egipto. Deja otro mensaje muy triste. Y es que estas revoluciones nunca fueron revoluciones de primavera, Abre, como lo he sostenido en muchos debates. Primero, la primera sacrificada fue la mujer, a la que más se le quitaron derechos. Y, por supuesto, el grave error de Mursi, que lo está pagando Turquía, se enfrascó a defender una guerra contra Siria, contra hermanos musulmanes. Esto dejó un sinsabor y poco a poco fue perder una legitimidad. O sea, cuando uno pide la destrucción de otros pueblos, uno termina destruido. Y, lástima, el final de Mursi. Yo creo que los militares salvaron a la hermandad musulmana porque estaban tan mal que si habían continuado se habían quebrado por ellos solos. Entonces, los salvaron. Ahora van a pasar por héroes y todo el mundo se va a olvidar justamente que fue catastrófica su política económica, el manejo de prensa. Vamos por partes. ¿Qué puede hacer un gobierno en un año? ¿Qué puede hacer en un año? ¿Qué transformaciones se hacen en un año? Obviamente que no se puede hacer mucho en un año, pero aquí el problema es que era heredado de un país que está catastróficamente manejado después por los militares catastróficamente. Yo no entendí por qué llegaron tan rápido los militares, porque había dejado de pudrir esta situación. De tomando el poder se está poniendo una situación muy peligrosa, porque ellos no van a conservar el poder. ¿Y a quién valor va a dar en este momento? No hay nadie. Entonces, eso es la catastrofe que está pasando. ¿Debieron derrocarlo o no? Hay tres cosas para ver. Una, ¿cuánto duró Morse en las protestas y cuánto duró Mubarak? Y las diferencias son tres días uno, que es Morse, y 18 días que duró Mubarak. Es el primer punto a mirar. Y segundo, la primera era nunca terminó. Es más, sigue en proceso de transición. Es que nunca ha terminado. No hay respuesta, si no va a haber. Y ahora, el segundo punto que siempre he escuchado en estos debates, en este tipo de debates, es que la democracia. Democracia tiene cinco puntos. Son libertades civiles, funcionamiento del gobierno, funcionamiento, elecciones, participación política. De esos cinco, pues ninguna, hay solamente elecciones, pero el resto no lo comparten. Y la demanda es un error más grave que comete. No es la transformación, evidentemente no lo va a lograr en un año, evidente. Lo que más grave sucede es que no puede compartir el poder con el resto de organizaciones. No se argumenta, entonces tiene un problema supremamente delicado. ¿Cómo lo ve? Primero, en el debate este, que a veces algunos están diciendo si es golpe o no es golpe, es claramente un golpe. Es un golpe. O sea, tiene todo el libreto de golpe, lo tiene completo, pero al mismo tiempo era un golpe que se veía venir porque Mursis estaba aislando a la sociedad, estaba siendo cada vez más autoritario, estaba intentando mantener elecciones formales y el resto de mecanismos del poder concentrados. Por lo tanto, realmente esa transición hacia la democracia no se estaba consolidando. Además, había conseguido empeorar la situación económica, cortes de luz, cortes de energía, diario... Una pregunta clara, mire. No podemos desconocer que Egipto estaba en una dictadura. Una dictadura, además de puño cerrado, fuerte, opresora, con una ley de emergencia, que tenía a la población totalmente sumida en una represión de un carácter que ni siquiera en América Latina la han llegado a conocer, llegan a catalogar algunos. Llega un modelo de cambio, de islamización. ¿Qué era preferible? Porque acabamos de retornar a un modelo militar. A un modelo que era el modelo Mubarak. En ese modelo estamos ahora. Sí, más joven. ¿Qué era mejor? Si estamos hablando de una supuesta revolución, esta gente que salió hace dos años a protestar tumbó un dictador. Y ahora tumbó un presidente electo democráticamente. En medio de... Pero... ¿Qué nos está diciendo de eso, de este proceso? Hay varios temas, perdóneme. Hay varios temas. Uno de ellos es que de 1952, cuando obtiene totalmente su independencia, el 23 de julio, que es este mes, como era otro aniversario de la independencia de Egipto, los militares han jugado un papel fundamental y han tenido grandes héroes y grandes líderes, como el caso de Nasser. Y eso ha estado presente. El poder que ejercen son dueños de la... El estamento militar es dueño del 30% de las empresas del Estado. Pero hay otro problema grave que no han podido leer estos hermanos musulmanes. Es que se enfrancaron una lectura demasiado conservadora y retrógrada y medieval del Islam. No pudieron renovarse. Y fuera de eso, le dieron juego al zarafismo-gojaísmo. Un ejemplo curioso para el televidente que nos escucha. Resulta que el ministro de turismo, que maneja el turismo, era de los salafíes. Y resulta que los salafíes de Guajabíes consideran que las estatuas del Zingue es infidelidad de cafiles, de infieles, de atrasados y de idolatraderos. Eso lleva un atraso del país. Ahora viene el problema siguiente. Resulta que Egipto es un país multicultural y multirreligioso. Cuando yo estaba en congresos en Egipto, siempre está el Papa Orto de Ojo sentado ahí. Y están sentados los... ¿Coptos? Claro, Coptos y por supuesto grupos cristianos diversos de diferentes vertientes. Pero resulta que es un país donde el 10% de la población es cristiana. Pero no solamente es eso, es que resulta que allí hay escuelas de pensamiento jurídico dentro de la Uniral Aksar. La Uniral Aksar es la unidad más importante del mundo árabe. Vamos a partes. Juega un papel fundamental. Por eso apoyó el golpe de Estado. Una cosa peligrosa. ¿Usted cree en este momento que Irán, que estoy leyendo además editoriales de prensa iraníes donde dicen claramente que están muy preocupados porque este golpe de Estado ellos lo consideran patrocinado por proestadounidenses y proisraelíes? Es lo que dice el gobierno de Irán. Bueno, es lógico que Irán y Turquía se preocupen porque Irán y Turquía han tenido fenómenos de protestas civiles en la calle, más o menos intensas. Entonces, y además a Erdogan se le ha acusado de unos mismos problemas de Mursi, de responder muy autoritariamente a esas protestas. De compartir la torta, el poder. Y además, teniendo en cuenta que como en Egipto, en Turquía, los militares son un factor importante, un árbitro muy a tener en cuenta para cualquier situación política. Por tanto, no es extraño que esos países miren con preocupación lo que está ocurriendo. Pero hay un punto a tocar que es la transición que hubo entre Nasser, Mubarak, Mursi. La transición, y permíteme, Nasser era la tendencia comunista y todo el cuento, todo socialista y todo. La realista árabe. Mubarak voltea y hace una cosa que generalmente lo digo, es que un dictador, si quiere ser dictador, no puede darle mucho poder a la gente ni educarla. Mubarak educó a la gente y dio estado de bienestar. La gente no quería más transición y más democracia. No, 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 pero es que ese es el pacto que hacen los dictadores con la sociedad. No se veta en política, pero yo le daré bienestar. Exactamente, ese es el punto ahí. Hay un tema que sí me gustaría tocar, que es el que tiene que ver con el Islam en el fondo. El gran problema que hay es que históricamente las universidades y los pensadores han sido moderados, liberales, tanto en la escuela Chafi y Malik especialmente. Pero resulta que la universidad Al-Aqzar, que es la universidad más famosa del mundo árabe y del mundo sunita, que es una universidad que tiene más de mil años, se la fueron tomando en los últimos 25 años los sectores Salafíes financiados con el dinero saudí porque no tenían cómo sostener esa universidad y una cantidad de cientos y miles de estudiantes. Resulta que esa permeabilización del sector Salafí, Salafí, Guajají, fue el que deformó la realidad histórica del multiculturalismo y la libertad religiosa. Vamos a ver el futuro, porque el problema ya no es Morsi, Morsi ya se acabó. Ahora, el tema es, ¿qué es lo que viene? ¿Qué viene en Egipto? Más y más. Una cosa, yo no creo que esta vez, yo creo que hubo una intervención americana, no creo que la armada de Egipto, solita, con todas las subvenciones que recibe, tomó la decisión. Entonces, aquí sí, es un golpe de Estado claro, neto. ¿Qué viene? Eso se lo ha complicado. Claro, no dejo montar partidos, no hay ningún otro partido que puede tomar el poder en este momento. La pregunta es si los militares tienen la posibilidad de volver o no al poder. Llegaron al poder, ganaron las elecciones, ganaron el parlamento, lo acaban de revisar. Pero ya no, ya no, la gente que votaron, hay muchos que votaron porque querían un cambio y se dio cuenta que el cambio es lo que se vio en la calle. En este momento los militares no quieren el poder. Yo no quiero que, entonces estamos en un hombrío, en un hombrío. Mire, hay tres países que pasan por el mismo proceso. Turquía, extrañamente Brasil, que no tiene nada que ver con el Islam, y Egipto. Y la cosa fue, y es el punto que quería decir, cuando me conté es que la clase media se agrandó. Es decir, la gente más o menos vive mejor que lo que vivía hace 20, 30 años. Pero eso vivir mejor hace que proteste más, hace que reclame más. Y ahora yo veo más inestabilidad. Aquí la única cosa es pactar y que hay una sociedad más fluida. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa y volvemos para seguir hablando de Egipto y mirar qué perspectivas ven ustedes que tiene el país a futuro. Hagamos la pausa y ya regresamos entre 100 de septiembre. Vamos a permanecer en estas plazas a millones para que podamos llevar a nuestro presidente electo, Mojave Mursi, en el cuello. El ejército está involucrado ahora en la política una vez más y nosotros les decimos que es hora de que regresen a su gente y protejan las fronteras. Esa es su función. En cuanto a nuestro papel, nosotros, si Dios quiere, estaremos abiertos a cualquier cosa una vez que nuestro electo presidente, Mohamed Mursi, sea devuelto. Empezamos a 360. Miguel, uno ve las declaraciones y claramente la hermandad musulmana está furiosa. Con toda la razón. Con toda la razón. La pregunta entonces es, ¿esto viene de alguna forma financiado, patrocinado? ¿Se sabía en la comunidad internacional qué esto iba a pasar? Es decir, los militares no actuaron sencillamente... Se sabía que la situación de Mursi era muy complicada. Es decir, Obama le llama a principios de semana manifestándole su preocupación por el deterioro de la situación, teniendo en cuenta que Salamanca había apostado por Mursi. Y de hecho, Mursi, en política exterior, estaba siendo absolutamente realista, mantenía acuerdos con Israel y funcionamiento de seguridad con temas de Israel y no había, de todo, ningún motivo para que Estados Unidos, por ejemplo, retirase la ayuda a sus militares. Por eso, en ese sentido, Estados Unidos había jugado por Mursi. Evidentemente, ahora hay que ver cuál es el papel de los hermanos musulmanes y de otros grupos islámicos en lo que pase a continuación. Porque si han visto que no llegan... El ejército es... En Egipto el ejército es un árbitro. Sí. Y es un garante... Es que maneja el país. Antes de Mursi, los tres pasados eran militares. Y por una sencilla razón. Es que los que saben manejar el país son ellos. Pero manejarlo para los egipcios o manejarlo para los intereses de los Estados Unidos. Igual es la única institución que está de pie, es la única institución en este momento en este país que está de pie y que son capaces de seguir órdenes. Todas las otras instituciones, lástimamente, están quebradas. Eso es el problema. A mí me gustaría hacer una ley del siguiente. Es... El Islam político no es que haya fracasado. Hay visiones que han fracasado. Resulta que la presa que llevan estos hermanos musulmanes por imitar a Irán, por imitar un sistema islámico exitoso, o por lo menos que ha triunfado, los ha llevado a cometer los siguientes errores. Uno de ellos es que en el caso de Irán y esta revolución tendrá totalmente en loventa y pico el apoyo de una constitución islámica. Resulta que Egipto es una cosa muy diferente, pero hay otra razón histórica completa. Y es que el chiismo, a pesar de todos los problemas que tenga, ha evolucionado más históricamente que el mundo soníte. Pero es que... La hermandad. Hay un factor político, el chiismo ha evolucionado más políticamente y científicamente. Pero es que la hermandad primero es moderada y laica. No es que una cosa así violenta. El modelo islamista que más éxito ha tenido es Turquía. No ha decidido Irán, es Turquía. Y vemos... Y es un modelo moderado. Es un modelo moderado. De hecho... La Unión está ahora. En esa medida, veámoslo en un contexto, Erdogan está en crisis. Está en crisis. Porque Erdogan ha intentado re-islamizar cuando la sociedad turca no estaba por esa tarea. Correcto. Y además lo ha hecho de un modo claramente autoritario. Abrupto, claro. Claro. Veamos el tema de la población. Es el país con mayor población en el mundo árabe. Ahora, si lo vamos a ver en perspectiva, la Liga Africana acaba de suspender el rol por crisis política en Egipto. Es un país importantísimo en la Liga Árabe. Usted lo mencionaba. Es un país importantísimo en lo que está pasando en Siria. Si lo vemos en la perspectiva grosa, es un país importante por la frontera que tiene con Israel. Si lo vemos en el macro, ¿qué es lo que se está jugando en este momento en Egipto? No es sencillamente la caída en presidente islamista. Es una política internacional en la región. ¿Cómo viste el panorama? No, es decir que, obviamente, aquí yo creo que hay una mamis, como sea, una mano puesta fuerte de Estados Unidos y de otros, ¿cómo se llama?, intereses económicos, gas, petróleo y esto. Pero, como digo, no entendí por qué fue tan súbito. Realmente fue súbito. Después de las firmas estaban y todo eso, entonces, aquí el pueblo estaba listo, los hermanos musulmanes bajaron totalmente, entonces, en este momento, no es una fuerza política ya, más bien puede ser una fuerza terrorista. Vamos a ver si... No, 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 yo no creo eso. No, no, no. ¿En el Cineí? O sea... ¿En el Cineí? Vamos a ver cómo se transforma. La única cosa que tiene la hermandad musulmana, digamos, de extremo es su punto y se respeta a su raíz. Pero se está volviendo extremo. Pero se está viendo 300 arrestos. 300 arrestos. Es que ya están arrestados. El pueblo de las casas. Se van a volver. La hermandad es laica. La hermandad es moderada. La hermandad... O sea, eso no es... No, no, la hermandad es moderada, pero le están volviendo justamente extremistas en este momento, con todo lo... Pero es una cosa... Miren, entonces... ¿Saben el golpe de Estado? ¿Saben el golpe de Estado? Es que terminen en guerra también porque tienen una tercera parte de la población de Colombia. Ahora bien, un golpe de Estado legitima que el otro haga una revolución por la fuerza. Exacto. El gran problema de tumbar constituciones y los golpes de Estado es que una nación de 80 millones de habitantes, porque es una nación muy grande, que tiene dificultades económicas y políticas, que tiene un conflicto ideológico con Israel, que tiene a su vez un conflicto al interior con las diferentes visiones del Islam. El gran problema de Egipto es que si se rompe Egipto y hay caos, que tiende al caos, ¿por qué es difícil manejar esto? Porque no hay figuras visibles que sean padres de la patria. No hay que incongregue, no hay que incongregue, no hay que incongregue. No hay que incongregue, no hay que incongregue, no hay que incongregue. No tienen el caos, no tienen las asas narradas, no tienen... Chávez, no tienen un líder central. No es irónico que el mundo haya celebrado hace dos años la caída de una dictadura, la caída de una dictadura, y en este momento está celebrando que los mismos dictadores, porque es el ejército, son los que representan a Mugarak, vuelvan a quedar en el poder. Eso no es la ironía mayor, de hecho no el mundo, con sus propios... Es que, ¿sabes qué? Es que no solo lo comprendimos muy mal, leemos muy mal el paso a la democracia, dijimos que era democracia, no, eso no es democracia. Exacto. En el índice de democracia, Egipto hoy ocupa el lugar 109 del mundo, y eso que tuvo elecciones, eso no es democracia, lo que pasa es que seguimos en el proceso. No es que no es tumbar a un dictador, otra cosa es desmontar la dictadura, pero aquí lo vemos en perspectiva, es decir, aquí están celebrando que los mismos que fueron derrocados hace dos años vuelvan al poder. Eso es lo que se está celebrando aquí. No son los mismos, no son los mismos. El armado ha cambiado bastante. Tampoco está claro que vayan a ser los que permanezcan al poder. No, y no quiero decir que es un árbitro. Para mí sí es un árbitro. ¿Quién era ese general al Sisi dando las declaraciones? ¿Es uno la ver a Mubarak? No. No, no, no. ¿Es otro Mubarak? No, no. No lo veo. Si los militares son listos y han entendido lo que pasó después de Mubarak, que les fue muy mal, no querrán mantenerse al poder, querrán retirarse a hacer otra de nuevo árbitro. ¿Dónde se ve el fuego? Se ve en el gasto del gobierno. ¿Cómo lo reparte? Y es que la hermandad en eso sí lo estaba haciendo pésimo, pésimo. Y la gente no le llegó bienes públicos, no le llegó acueductos, no le llegó una cantidad de cosas. Y por eso yo creo que es la caída. Pero el héroe tiene que dar el paso al lado y llamar a otro proceso de elecciones y compartir el poder. Esto ya no es el tiempo de volvamos a Mubarak. No, no. En el ejército, cuando Mursi llega, llega un pacto con Mursi. Tú me respetas. ¿Qué opción tenía? Mis privilegios. ¿Qué opción tenía? Y yo me dejo de meter en política. Cuando Mursi ya está... Pero sigue manejando la institución. Pero lo va sacando. Y lo va sacando. Cuando Mursi está absolutamente débil, porque su fracaso económico lleva a la gente de nuevo a la calle, el ejército... Pero es por eso. El ejército salvó a la hermandad. Vamos a las conclusiones. Vamos a las conclusiones. Empecemos redondeando. Redondeando. ¿Qué es lo que más le... En este momento hay un escenario. Es un escenario que es cambiante. Por supuesto va a cambiar. Si usted hace un análisis en 40 segundos de lo que usted cree que va a pasar en Egipto, ¿cómo ve usted el panorama? Muy difícil de anarquía y caos, si no se va a resolver en los próximos 20 años. Va a haber movimientos revolucionarios y tumban a uno, suben a otro. El ejército va a ser... O sea, no va a haber estabilidad. No va a haber estabilidad. ¿Por qué razón? Por una razón. Porque engañaron a ese pueblo de un principio. La Clinton, con Obama y con los hermanos musulmanes planearon el derrocamiento de Mubarak. Está claro eso. No lo querían más. A pesar de que fue su socio. ¿Para qué armaron a los hermanos musulmanes desde Túnez hasta Siria? Los armaron para librar una guerra contra el mundo islámico chiíta, contra otros musulmanes. Contra Irán, mejor dicho. Contra Irán. Destruyeron Siria. Y el tiro les salió por la culata porque la guerra la van a ganar. Va a echar a la sal. ¿Cuál es el problema de fondo que hay aquí? Que se engañó un proceso y los hermanos musulmanes están demostrados y el mundo sunita está demostrado que no tiene la capacidad de los líderes musulmanes de presentar un modelo político para sus problemas. No lo pudieron presentar. La misma pregunta. La transición. Primero, la primavera está en acción. O sea, no ha terminado. Segundo, la democracia no ha llegado. No se ha instaurado. No está ahí. Ellos necesitan democracia. Es que están convencidos que el modelo democrático occidental es el que hay que implementarle a todo el mundo. Ellos necesitan ese modelo. Correcto. Porque no necesariamente la democracia, o sea, la democracia tiene muchas variantes. Vamos a ver esa audita. Y la democracia tiene muchas variantes. Entonces, lo que necesitan es encontrar la medida para compartir poder. La gente no está pidiendo democracia. La gente está pidiendo empleo, bienes públicos y acueductos. No está pidiendo empleo. Entonces, la estabilidad está... Yo comparto con Julián, estoy de acuerdo que eso va para el caos. No entendí lo que hicieron los militares porque aquí es montar el caos total y es salvar a los hermanos musulmanes. Con esto van a ganar. Van a ganar puntos a nivel internacional porque justamente fueron derrotados por un golpe de Estado. Déjame sus conclusiones. Sí, básicamente hay un escenario de inestabilidad evidente y sobre todo se ve que nadie supo interpretar bien la Primavera Árabe. ¿Qué era eso de la Primavera Árabe? ¿Quién estaba dentro de la Primavera Árabe? Como por ejemplo podemos estar viendo en Siria cuando alguien dice, vamos a poner la oposición, ¿qué es la oposición? Señores, recuerden que los islamistas ganaron el Túnez y ahí están, y ahí están, ahí están, en Libia, y ahí están, en Egipto, ¿qué pasó? Pero no han compartido poder, no han compartido poder. No han compartido la perspectiva. Filipe Bolón, qué placer como siempre. Manfred, gracias. Muchas gracias. Qué gusto habernos tenido hoy. A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos de nuevo el lunes para seguir batiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!